En los últimos días, Kylian Mbappé no solo hizo noticia por rechazar al Real Madrid, sino también por menospreciar a selecciones como Perú al afirmar que en Sudamérica, tanto Brasil como Argentina no tienen competencia. El joven astro francés declaró que en esta parte del continente no hay rivales de jerarquía. En diálogo con TNT, Donatello fue consultado sobre sus candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022 y ahí se despachó a placer para minimizar lo que pueda ser los combinados que no son del viejo continente. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos, expresó. Tras quedar muy mal con el madridismo después de darle su palabra y luego tirarse para atrás a último momento para renovar con el PSG, Kiki prácticamente consideró a los integrantes de la Conmebol como selecciones tercermundistas. Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los equipos europeos los que ganan, sentenció. No le falta razón al atacante de 23 años en afirmar que son los representantes del viejo continente los que consiguieron una gran hegemonía en los últimos tiempos, pues Sudamérica no gana el título desde hace dos décadas. Después de la coronación de Brasil en Corea-Japón 2002, Europa se apodero del trono, Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014 y Francia. En Rusia 2018 fueron los nuevos reyes, en esas últimas cuatro ediciones solo los albicelestes fueron finalistas en las tierras de Pelé. Lo que Donatello vio, por ejemplo, es que en las clasificatorias del viejo continente la selección gala tuvo como rivales a Ucrania, Finlandia, Bosnia, Herzegovina y Kazajistán, ninguno con tradición mundialista. En cambio, en las eliminatorias de Conmebol se miden tres campeones del mundo, Brasil, Argentina y Uruguay, ante oponentes que juegan de local en altura o con climas complicados y no se ven resultados tan abultados como el Francia 8, Kazajistán 0. Con su nuevo contrato en el PSG no solo se convertirá en el futbolista mejor pagado de la historia, sino que el club parisino lo coronó tan bien como el nuevo rey, que gobernará en los próximos años. Ese estatus es el que al parecer le permite a Mbappé menospreciar a sus rivales sudamericanos. En Qatar 2022 nuevamente se medirá contra Dinamarca y tendrá a Túnez como un oponente mucho más accesible. Su tercer contrincante podría ser Perú, precisamente el equipo al que le marcó su primer gol en la Copa del Mundo. Por lo pronto ya anticipó que su selección tiene asegurado su boleto a los octavos de final. No duda un segundo en aclarar que son los favoritos para retener la corona. Hemos vivido 15 años extraordinarios con Ronaldo y Messi. Mbappé está ahora en la pole position de cara al futuro. Puede ganarlo todo. Es un jugador que debería ser la gran estrella de los próximos años, explicó el tres veces ganador del Balón de Oro Michel Platini. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón Kylian Mbappé cuando dice que Brasil y Argentina no tienen rivales de peso en Sudamérica? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero el sitio del hincha.